¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Soy Alex Ruiz y es un placer enorme poder saludarlos aquí a través de este noticiero. A todos ustedes que nos ven en Canal 16, nuestra señal abierta aquí en Charlotte, Carolina del Norte y por supuesto por Spectrum Canal 811. De verdad muchas gracias por ser parte de este noticiero. Así como los que nos ven allá en Charlotte son Carolina del Sur a través de Estrella TV Canal 31 y Azteca América Canal 29, así como los diferentes sistemas de cable. A la gente que nos ve por el Facebook Live hoy, miércoles 8, por supuesto 8 de marzo. Bueno, estamos a dos días de mi cumpleaños. Yo cumplo años el 10 de marzo para que me manden felicitaciones. Es cierto. Bueno, sí es mi cumpleaños el 10 de marzo, pero no tienen que mandarme felicitaciones. Bueno, saludándolos a todos los que nos ven en Facebook Live y en YouTube, en el mundo entero. Muchas gracias de verdad por ser parte de este noticiero. Vamos a empezar con las noticias del día de hoy para que se informe de lo que acontece en el mundo. Ya saben que aquí tenemos de lo que ocurre tanto en las Carolinas como en el mundo entero. Ya vamos a hablar de las Carolinas y qué mejor que Carolina del Norte, donde las ofertas de empleo siguen aumentando desafortunadamente. Lo que escasea son los aspirantes para cubrir dichos puestos. De esto precisamente nos habla Juan Carlos Belilla. Indiscutiblemente durante las últimas semanas son muchas las reacciones que le han venido manifestando al Departamento de Trabajo de Carolina del Norte. Propietarios de grandes empresas y pequeños negocios expresaron que a pesar de realizar varias convocatorias para reclutamiento de trabajadores durante el año anterior, la historia no ha cambiado en este 2023. Muchas compañías y negocios han expresado que comenzaron el presente año sin el personal necesario para prestar un buen servicio a sus clientes. Además, la situación parece continuar a pesar de la cantidad de estrategias e incentivos que se siguen implementando para atraer y contratar a nuevos trabajadores. Según el Departamento de Trabajo del Estado, los negocios o compañías que continúan en este 2023 solicitando más personal para prestar sus servicios son los hoteles, cadenas de almacenes, restaurantes, servicios de salud y empresas dedicadas al entretenimiento. Igualmente, en entidades al servicio del Estado, condados y en varias ciudades de Carolina del Norte. Para muchas organizaciones, corporaciones e instituciones dentro del Estado, la creación de empresas en Carolina del Norte desde que comenzó la pandemia del COVID-19 ha sido la principal causa por la cual muchas personas que anteriormente eran empleados y ahora son propietarios decidieron no volver a sus antiguos puestos de trabajo. Expertos en fenómenos laborales advierten que esta situación seguirá por un buen espacio de tiempo. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, edición especial. Seguimos con más noticias. Por sexto año, el Hospital Roper Street Francis del Condado de Charleston lleva a cabo una jornada de salud donde se realizarán exámenes gratuitos para toda la comunidad, por supuesto, para detectar el cáncer del colon con la finalidad de detectar también a tiempo esta enfermedad ante el alarmante aumento de casos en los últimos años. Vamos con Carlos Cárdenas que está en vivo desde la capital allá. Más bien dicho, desde Charleston, Carolina del Sur. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Pues son muy preocupantes las cifras de cáncer de colon aquí en el condado de Charleston. Así lo han indicado autoridades en materia de salud. Expertos sobre esta enfermedad indican que mientras los adultos mayores, mientras los enfermos de adultos mayores disminuyen, los jóvenes aumentan en estas cifras. Por esta razón, el Hospital Roper en North Charleston realizará una toma de exámenes gratuitos para detectar tempranamente esta enfermedad. El cáncer de colon es el tercero con más muertes en los Estados Unidos. Una de las poblaciones más vulnerables es la hispana. La razón, la comunidad no accede al sistema de salud o no busca ayuda. Esto impide que las cifras disminuyan. Realmente lo más importante es para la cultura nuestra, la cultura latina, no buscamos ayuda, no vamos a ver los screenings, no hacemos nada. Y desgraciadamente hemos visto una disminución en la tasa de la incidencia de cáncer de colon y recto en personas caucásicas blancos, pero en pacientes latinos no hemos tenido, no ha disminuido, lo que quiere decir que no estamos buscando ayuda suficiente y detectándolo precozmente. Otro factor en el cáncer de colon es que la enfermedad ataca a los jóvenes, mientras que en los adultos mayores disminuye. ¿Por qué está incrementándose en los jóvenes? ¿Qué está pasando? Pienso que es una combinación de factores, entre básicamente genética, entre cosas que hemos comido anteriormente y ahora nos estamos dando cuenta que eran cancerígenas, que nos producen cáncer, factores sociales, factores alcohol, tabaco, muchas cosas que hay relacionadas con cáncer de colon que hay que evitar y básicamente es una tasca que tenemos todos que hacer para prevenirlo. El hospital Rupert Francis llevará a cabo una jornada de salud donde realizará exámenes para detectar tempranamente el cáncer de colon. La actividad se llevará a cabo en la sede ambulatoria de este centro hospitalario en North Charleston. Básicamente tienen que presentarse al Rivers Avenue, al Rupert Ambulatory, que estamos allí, y básicamente presentarse y es un screening gratis a cualquier persona que quiera venir. Tenemos más de la mitad de posiciones para ir allí y estarse y ver y básicamente estar evaluado para cáncer de colon recto. Bien, para recordar, jueves de 5 a 7 de la noche en la sede del hospital Rupert en North Charleston se llevará a cabo esta campaña. Esa es la información que tenemos por el momento. Yo soy Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Gracias, mi querido Carlos, por la información desde Charleston, Carolina del Sur. Ahora vamos a darle un vistazo a las condiciones del tiempo para que usted se prepare mañana aquí en Las Carolinas. Gracias, mi querido Carlos. Gracias, mi querido Carlos. Gracias, mi querido Carlos. Seguimos, ahora nos vamos a la sala de redacción de este noticiero donde se encuentra Alejandra Gallardo con las últimas noticias de lo que va ocurriendo, por supuesto, en cuanto a la información de Las Carolinas se trata y también una que otra del mundo, mi querida Alejandra, ¿qué me tienes el día de hoy? Muy buenas tardes para todos en Hola News, edición especial. Efectivamente, estamos trabajando desde la sala de redacción, revisando cuál es la información más destacada de último, último momento para presentarla en esta tarde. Aquí los detalles. En la noche de ayer martes, el conductor de un todoterreno no se detuvo después de haber atropellado y causarle la muerte a una madre de 26 años en una concurrida calle del suroeste de Charlotte. La policía aseguró que Olivia Lapiana Kowalski se encontraba cruzando la calle cuando una camioneta la golpeó por la parte delantera izquierda. Personal de MEDIC confirmó que Kowalski murió en el lugar del accidente. El pasado lunes, un hombre del condado de Catauba, acusado de tener múltiples cargos por la venta y posesión de drogas, fue capturado por las autoridades en una parada de tráfico. Oficiales de la oficina del sheriff del condado de Catauba procedieron a detener a un automóvil que se había reportado como perdido o robado en la intersección de la carretera 127 Sur y Sion Church Road. Al registrar el interior del vehículo, encontraron 11 gramos de fentanilo, 121 gramos de marihuana, dos armas de fuego, balanzas digitales y una pequeña cantidad de dinero. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Pasen una estupenda tarde. Nos vemos en la próxima. Gracias, mi querida Alejandra, por la información. Ahora pasamos a noticias internacionales. El gobierno de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de 50 mil dólares para dar con la localización de los cuatro americanos secuestrados en la frontera de Tamaulipas. Alejandro Roldán está en directo desde la capital mexicana con la información detallada. Mi querido Alejandro, adelante. El pasado 3 de marzo, cuatro ciudadanos de los Estados Unidos que cruzaron de Brownsville, Texas a Matamoros, Tamaulipas, fueron secuestrados. A través de redes sociales se difundió este video del momento en que son privados de su libertad. En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer que fueron localizados, pero dos de ellos sin vida. De los cuatro, hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente. Autoridades mexicanas señalaron que detrás de este secuestro está un grupo criminal que opera en esa zona y que pudo tratarse de una confusión. De acuerdo con familiares de las víctimas, las cuatro personas cruzaron la frontera porque iban a Matamoros a una cirugía estética. La vocera de la Casa Blanca calificó de inaceptable este secuestro. Este tipo de ataques son inaceptables. Nuestros pensamientos están con las familias de estas personas y estamos listos para brindar toda la asistencia consular apropiada. Los cuerpos de los estadounidenses que murieron fueron llevados al servicio médico forense, mientras que los otros dos que sobrevivieron fueron entregados a las autoridades de ese país en el puente internacional que une a los dos países. La rapidez con la que fueron localizados los ciudadanos americanos hizo que la vocera del colectivo 10 de marzo que busca a sus familiares desaparecidos en ese estado reclamara al presidente de México porque aquí se debe de esperar hasta 72 horas para denunciar la desaparición de una persona. Ojalá con esa misma fuerza y debida diligencia de nuestro gobierno se buscara nuestras y nuestros desaparecidos en México. Pero el presidente de México reprochó a los medios de comunicación de los Estados Unidos la cobertura que dieron por la desaparición de sus ciudadanos, mientras que cuando hay víctimas de nacionalidad mexicana en ese país no hay información. Cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacito, tú eres babasoto. Friquitón, no, mozete, no. Tropical. Papi, dame un consuelo, si eres la cura. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Y perdón, hay una contaminación que pueden pasar a tus hijos de sufrir. No, hay una contaminación Luis que quizás, al fin de dejar a tus hijos de sufrir un dolor. Tema y fails momento. ¡Chér cried el łópez! Presentado por tus concesionarios Toyota Locales Vayamos juntos Visítanos hoy Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Hola News Edición Especial y durante la pausa estábamos con la noticia con la que terminamos antes de la pausa sobre los dos de cuatro estadounidenses de Carolina del Sur que murieron en México al quedar su vehículo atrapado en un fuego cruzado entre cárteles rivales. Los otros dos se encuentran vivos, gracias a Dios, aunque uno está herido y de esto nos va a ampliar Lilia Salgado. Dos de cuatro estadounidenses murieron en México cuando su camioneta quedó atrapada en el fuego cruzado de grupos de cárteles rivales la semana pasada, dijo un alto funcionario mexicano. Los otros dos están vivos con uno herido. Las cuatro personas son nativas de Lake City, según la familia y un portavoz. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó las muertes por teléfono durante una conferencia de prensa matutina del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y dijo que los detalles sobre los cuatro estadounidenses secuestrados habían sido confirmados por los fiscales, según información. López Obrador dijo que un sospechoso estaba bajo custodia. Los responsables serán encontrados y serán castigados, dijo refiriéndose a los arrestos realizados en el 2019 por los asesinatos de nueve ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense y mexicana en Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos. Villarreal no brindó detalles sobre el alcance de las lesiones del herido y dijo que las ambulancias y el resto del personal de seguridad iban a dar apoyo correspondiente. Los estadounidenses sobrevivientes fueron llevados a la frontera cerca de Bronzeville, Texas, en un convoy de ambulancias y camionetas deportivas mexicanas. No quedó claro de inmediato si los cuerpos de los fallecidos también serían devueltos a los Estados Unidos. Los vehículos aceleraron por un largo camino de terracería, escoltados por militares mexicanos, vehículos blindados, policías estatales y la Guardia Nacional en camionetas con ametralladoras calibre .50 montadas. El gobernador no compartió ningún detalle adicional sobre dónde o cómo fueron encontrados. El FBI y las agencias policiales mexicanas están investigando el secuestro. Reportó para Ola News Edición Especial, Lilia Salgado. En otras noticias para la administración Biden, es urgente que en Carolina del Norte se aumente el salario mínimo por hora, a la vez de que se presenta, por supuesto, una mayor inversión en la fuerza laboral del Estado. Juan Carlos nos tiene esta información. El presidente Joe Biden, su vicepresidenta Kamala Harris y todo su equipo de trabajo tienen bajo la lupa en este 2023 a uno de los estados de la Unión Americana en el cual los trabajadores han gozado de pocos beneficios económicos durante muchos años. Según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en Carolina del Norte se mantiene el mismo salario mínimo federal desde hace 14 años, cuyo valor sigue siendo de 7 dólares con 25 centavos la hora. Por este panorama tan poco alentador para los trabajadores en el Estado, el mandatario actual viene insistiendo una vez más ante su vicepresidenta y sus más inmediatos colaboradores la necesidad urgente de subir el salario mínimo por hora y de crear más empleos sindicales bien remunerados. Es importante resaltar que el actual plan de empleo de la administración Biden busca proteger los derechos de los trabajadores en el sector público y privado para poder así garantizar una mejor estructura laboral que esté liderada por organizaciones sindicales. Cabe recordar que en este momento Carolina del Norte es el segundo estado con menos sindicatos en los Estados Unidos. Según la Oficina de Estadística del Departamento de Trabajo, solo un 2.6% de los trabajadores pertenecieron a sindicatos en el 2022 en todo el estado. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, edición especial. En otras noticias, alineamiento de morada, colisiones que han causado un aumento de lesiones y muertes son algunos de los problemas que enfrentan las oficinas de regulación ferroviarias en Carolina del Sur. Lilia Salgado tiene esta nota. Carolina del Sur tiene cerca de 2.600 millas de vías férreas y dos inspectores estatales de la Oficina del Personal Regulador hacen cumplir las reglas y regulaciones federales de estos rieles. Los inspectores supervisan diferentes aspectos. En primer lugar, el inspector de vías comprueba el equipo como el estado de los railes y también hay un inspector de prácticas operativas que analiza el lado humano de las operaciones ferroviarias, como la aplicación de comunicaciones de radio adecuadas y asegurarse de que la tripulación tenga la cantidad adecuada de descansos. Si bien, hay algunos esfuerzos por parte de los legisladores en otros estados para aprobar una legislación de seguridad ferroviaria más estricta a raíz del descarreglamiento del tren de East Palestine, Ohio. En febrero, la Oficina del Personal Regulador de Carolina del Sur dijo que no están al tanto de ningún esfuerzo en la legislatura. El jefe de banda ancha Comunicaciones de Seguridad, Tom Allen, dijo que su oficina hace cumplir todas las regulaciones federales. Como anécdota, los funcionarios dijeron que ha habido menos lesiones y muertes de empleados en las líneas ferroviarias en los últimos 10 años. Pero lo que más les preocupa es el ligero aumento en las muertes y lesiones de personas que no deberían estar en los rieles en primer lugar. Más comúnmente, estas personas están invadiendo las vías férreas. Las colisiones entre locomotoras y vehículos en un cruce público también son motivo de preocupación. Los datos preliminares de la Oficina del Personal Regulador muestran que esos dos eventos causaron en promedio la muerte de una persona en Carolina del Sur cada dos semanas desde que comenzó este año. Según Operation Lifesaver, una organización sin fines de lucro de seguridad ferroviaria de Carolina del Sur, la proporción entre un tren y un automóvil es la misma que entre un automóvil y una lata de refresco. Es fácil imaginar lo que sucede cuando un automóvil aplasta una lata de refresco. El mensaje de los funcionarios cuando conduce sobre un cruce de ferrocarril obedezca las señales y verifique dos veces que las vías estén despejadas. Reportó para Hola News Edición Especial Lilia Salgado. Llegaron los deportes con el capitán Gato quien sabe y además conoce hasta con nosotros mi querido capitán. Adelante. Bueno, pues arrancó la tan ansiada conca Champions el día de ayer con tres partidos fundamentales para arrancar y empezar a calentar las máquinas a uno de ellos llevado en la República Dominicana el otro allá en El Salvador en el estadio de Cuscatlán y el tercero con Tigres allá en la Sultana del Norte pues hubo dos marcadores más o menos regulares considerando que la liga de expansión la liga de Estados Unidos está apenas arrancando y todavía no traen ritmo donde Alianza empata a cero con Filadelfia y el caso de Orlando que visitó en la Sultana a Tigres le saca un importante empate a cero donde realmente las cosas se pusieron color de homiga fue en la visita que hizo el equipo de Austin a la República Dominicana mire usted un equipo de nombre Violet y espero no estar pronunciando mal el nombre lo digo con todo respeto le metió tres tres al equipo de Texas van a regresar a jugar la semana entrante precisamente a los Estados Unidos allá a Austin y ya trae tres disparos en la frente habrá que ver qué es lo que sucede si le puede dar la vuelta pues siempre es posible pero por lo pronto el que pegó primero que es el equipo de la República Dominicana ya le clavó tres al Austin FC usted piensa que le puede dar la vuelta qué decir escucha la mejor música latina en Latina FM con estaciones en tres estados siempre estarás cerca de Latina Radio DJs en vivo desde el estudio siempre tocando música con todo el sabor latino escucha a las más grandes estrellas no fue culpa tuya ni tampoco mía reggaetón tú no eres bebasito tú eres bebasoto friquito una moseta no tropical papi dame un consuelo si eres la cura quiero descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos Latina tu música los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo dos minutos dos veces al día aprovecha que ellos tienen tiempo ya de vuelta aquí en la news edición especial tenemos más noticias la casa de gobierno de Carolina del Sur avanza en el proyecto de ley que tiene como objetivo legalizar las apuestas de carreras de caballos en el estado de esto nos hablan a continuación estamos a días de la primera etapa de la triple corona de Eiken un proyecto de ley que está subiendo de rango nuevamente y crearía una comisión para legalizar las apuestas en carreras de caballos el comité judicial de la cámara aprobó la ley de promoción equina de Carolina del Sur por unanimidad del subcomité por lo general obtengo una mesa en la pista todos los jueves viernes y sábados y voy durante las seis semanas que dura dijo Danny Gossier residente de Eiken Gossier está acostumbrado a las carreras de caballos en Saratoga Nueva York pero en Eiken tiene que conformarse con lo extraoficial todos ponemos un dólar y sacaremos números de un sombrero para saber quién va a ganar la carrera simplemente lo hacemos nosotros mismos comentó Bill Goodfair es el presidente de Eiken Training Track él dijo la gente tiene grandes apuestas entre caballeros aquí el asunto de las apuestas es como ponernos detrás de la bola 8 cuando se trata de otros estados que obtienen ingresos de su industria de carreras el proyecto de ley permite las apuestas mutuas lo que significa que aquellos que apuestan en caballos que terminan en la posición o posiciones por las que se toman las apuestas participan en los montos totales apostados más cualquier monto previsto por un licenciatario menos las deducciones requeridas o permitidas por la ley el presidente de la asociación de creadores de pura sangre de Carolina del Sur Jack Sadler comentó es un servicio en el que mucha gente de Carolina del Sur apuesta en el extranjero y estamos perdiendo ese dinero no tendremos edificios de ladrillo y piedra pero usted podría ser capaz de hacerlo de forma remota las tarifas de la licencia traerían dinero al estado y el dólar de apuestas ayudaría a traer dinero al estado también la comisión equina de Carolina del Sur podría aprobar hasta tres licencias para ofrecer ADW un recorte se destinaría a subvenciones para mejorar la industria equina la única forma de juego legal en Carolina del Sur es la lotería reportó para Hola News edición especial Lilia Salgado en otra información un policía de origen hispano es ahora el capitán de la Independence Division del Departamento de Policía de Condado de Mecklenburg quien nos regaló la siguiente entrevista por supuesto bajo el mandato de Juan Carlos Belilla en nuestro noticiero Hola News nos encanta hacer resaltar como personalidades de nuestra comunidad hispana pues logran por supuesto ascender en su carrera profesional y estoy precisamente con el capitán Jesús Rendón que lo hemos visto muchas veces en nuestro programa con el CMPD y en algunas entrevistas él ahora reiteramos es el capitán de la división Independence y queremos compartir con él este logro capitán bienvenido al noticiero La News y qué significa para usted ser ahora el capitán de la división de Independence más gracias no orgullo no orgullo servir a la comunidad y tener y poder hacer decisiones que van a tener conexiones bonitas o buenas con la comunidad muy bien bueno y estamos aquí cerquita de la Independence del Edificio Dorado casi vecinos casi vecinos qué piensa usted de pronto en este nuevo cargo hacer con nuestra comunidad tiene planeado algo para que nuestra gente sepa precisamente con nuestra comunidad hispana sí como siempre en cada posición que he tenido más importante es seguirme cercano con la comida hispana porque yo soy hispano soy mexicano y quiero saber que la gente sepa que nosotros hay valor en la comunidad tenemos la responsabilidad la obligación de proteger y servir la comunidad con dignidad y respeto pues nosotros los felicitamos mucho capitán Jesús Rendón por este nuevo cargo y esperamos como siempre ser un apoyo para ustedes aquí en la división de Independence por supuesto Norsa Media y nuestro noticiero Hola News pues se siente muy contento no, sí, sí soy muy contento de que me pusieran en esta área y estoy ya de eso para trabajar ¿cuánto lleva ya en el CMPD? 23 años 23 años pues de nuevo le deseamos muchas felicitaciones que siga adelante y cuente con nosotros siempre el noticiero Hola News Norsa Media acá en la división de Independence del CMPD muchas gracias gracias Juan Carlos y gracias a todos ustedes por ser parte de Hola News edición especial tenemos una cita muy importante mañana por supuesto para seguirle informando como se merece yo soy Alex Ruiz una vez más muy agradecido muy agradecido y muy agradecido y muy agradecido